Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Olstein Lab HF11 y como dice aquí el título, el deportivo millonario creado para los entusiastas. Bueno, como sabemos este vehículo propuesto promete motores de combustión interna y motores eléctricos intercambiables además de una caja de cambio manual y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Nikita y Lilla Brydan son gemelos y bueno, ambos son diseñadores y trabajaron en muchas empresas automotrices como Acura, Cadillac, Genesis, Honda y Toyota, pero en 2019 decidieron que era el momento de crear su propia compañía de supercoches y bueno, todas las compañías automotrices modernas aseguran ser disruptivas pero Olstein Lab fabrica productos que realmente hacen que la fiesta llegue a su fin con vehículos únicos que parecen coches prototipos sin acabados de las 24 horas de Le Mans de los años 1960 y bueno, automóviles como el HF11, una mezcla de un coche clásico Can-Am y un dibujo fantástico de un alumno de primaria y bueno, Olstein Lab llevó el nuevo HF11 a la reciente versión 2024 efectivamente a la velocidad de Goodwood y los posibles clientes se dieron cuenta de esto y bueno, esto es lo que asegura Nikita Brydan, la gente empezó a comunicarse y a decir, oye, podemos comprar uno así que unos 3 años, así que hace unos 3 años empezamos a pensar en cómo podríamos hacer un producto que la gente realmente quisiera comprar. Bueno, afirmar que es el próximo paso del trabajo de Olstein Lab, este un coche de producción, es un coche de producción que pueda forzar un poco el límite de aquella definición y bueno, pero los hermanos se están forzando un equipo, poseen un diseño en proceso, cuentan con un diseño en proceso y tienen planes ambiciosos para lanzar un coche prototipo funcional de su nuevo HF11 para la primavera del año siguiente, o sea, 2025 y desde allí van a pasar a fabricar 25 automóviles, 25 coches para sus clientes y bueno, el HF11 será un coche con tracción trasera y motor central con una carrocería hecha con fibra carbono personalizada construida por la misma fábrica de Canadá que fabrica el 4GT y bueno, los paneles carrocería material compuesto deberían ayudar al equipo a alcanzar un peso objetivo que tendría 900 kilos aunque Nikita reconoce que aceptaría más peso si pudiera encontrar un artesano que pudiera fabricarle 25 juegos de carrocería de aluminio y bueno, ese es el sueño, eso es lo que le asegura y bueno, una carrocería de aluminio chamano, bueno los bastidores auxiliares fabricados con acero de alta resistencia DOCOL R8 van a soportar componentes de suspensión tubulares y amortiguadores sólidos ajustables, bueno la variante de competición se va a desplazar sobre unas llantas que tendrán 18 pulgadas pero las variantes de ciudad están configuradas para tener 19 y 20 pulgadas bueno, en cuanto al diseño, la parte frontal parece la de un Porsche 911 recortado y suavizado junto a una parte posterior que tiene más que un toque de un Jaguar F-Type si se dejara la parte inferior abierta, bueno, como la mitad inferior de una puerta neandesa bueno, parece dispuesto a atacar, devorar el rostro y luego arremeter riendo en dirección a la siguiente víctima y bueno, los coches se han vuelto muy quisquillosos, son muy recargados y las proporciones se han estancado y se han vuelto algo común eso asegura Nikita Brydan y bueno, por eso intentamos llevar las proporciones algo único bueno, lo más inusual es la configuración de su motor, los hermanos están trabajando con un fabricante de motores en un bloque boxer de 6 cilindros y 4,5 litros que tiene como potencia de 650 caballos de fuerza y bueno, según Nikita no va a estar basado en un bloque de Porsche que va a alcanzar las 12.000 revoluciones por minuto y va a estar respaldado por una caja de transmisión manual y bueno, hasta el momento todavía no es tan raro pero como los clientes de esta joven marca automotriz expresaron su interés tanto en la profusión con motor de combustión interna como en la de vehículos totalmente eléctricos Nikita afirma que el HF11 se va a vender con uno de cada uno y bueno, el motor que tiene 6 cilindros y 650 caballos de fuerza y un motor eléctrico que tendrá 860 caballos de fuerza y tenga viables en el garaje del mismísimo cliente según su estado de ánimo y bueno, lo sé, parece una locura eso asegura Nikita cuando se le preguntó al respecto y bueno, a primera vista parece una idea terrible lo que siempre hacemos pero la tecnología batería que existe hoy en día permite un diseño muy similar a la de un motor de combustión con un tanque de gasolina y el peso es incluso similar podemos separar el bastidor auxiliar trasero del chasis de carbono en realidad no es un cambio de tren motriz es un cambio de bastidor auxiliar uno de mis recuerdos más locos de la infancia fue cuando Audi cambió todo el bastidor auxiliar trasero Elemanse en 2000 y lo hicieron en 4 minutos bueno, tanto el bloque de gasolina como la unidad eléctrica van a estar incluidas en el precio de tan solo 2.350.000 dólares aunque si únicamente quieren la alternativa térmica podrían deducir de 500.000 dólares y bueno, esto es lo que ellos aseguran en estos momentos obviamente hay una gran batalla entre la combustión y los vehículos eléctricos los vehículos eléctricos están intentando demostrar que la combustión no es una porquería la combustión está intentando mantenerse y seguir siendo relevante por eso nuestro enfoque es ofrecer ambos bueno, otra práctica innovadora es que están implementando los hermanos es invitar a un grupo de clientes cada uno de los cuales se comprometieron a comprar el vehículo a participar en el proceso ajuste finalización y bueno, estas personas se las van a autoseleccionar como aquellos que ya cuentan con hipercoches competitivos que se les da un apodo declarado maniáticos bueno, nuestro objetivo ahora es encontrar los 11 maniáticos que formarán parte de nuestro programa de desarrollo eso es lo que afirma Nikita y bueno, tenemos 6 que están bastante seguros de que quieren formar parte de él y luego tenemos la esperanza de que una vez que se haya mostrado el coche podremos encontrar a los otros 5 bueno, hace una pausa y bueno quiero decir estamos construyendo una especie de familia aquí en muchos sentidos solo vamos a construir 25 unidades no queremos que los imbéciles forman parte de la familia bueno, Nikita también asegura que el objetivo de All Style Lab no es transformarse en un gran fabricante de equipos originales ni continuar fabricando supercoches de alta gama sino simplemente mantener viva una determinada experiencia de conducción y bueno, venimos de la industria de los fabricantes de equipos originales y los grandes fabricantes están ahora atados de pies y manos por las regulaciones y la legislación no pueden fabricar los coches que realmente queremos que son ligeros y atractivos nosotros solo queremos fabricar los coches que nadie más fabrica para los verdaderos entusiastas bueno, y con esto me despido adiós, como y fuera chao